Y esto es No tiene talenta pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Y tiene un trasero que causa sensación No tiene talenta pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Y tiene un trasero que causa sensación Sabor, aquí está la cumbia y con son tres que es mucho mejor Y te trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores la simpatía por su esplendor Entre las actrices la antipatía fue el arrasur De que su talento fuera su cuerpo y no su valor No tiene talenta pero es muy buena moza No tiene talenta pero es muy buena moza No tiene talenta pero echa palante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa mechocha Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa mechocha No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, mira, mira pero que elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Y tiene buen cuerpo razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Son tres